Mil maneras de morir en Galicia en moto Número 12 Pincho Moruno ¡Hostias! ¡El pinchito, chicos! ¡Hostias, van ahí con el pincho! ¡Qué mal rollo, tío! Te despistas y te hacen un pinchito moruno, ¿sabes? En un momento... Bueno, cosas de Galicia, al final Los motores aquí en Galicia nos enfrentamos a este tipo de cosas, vamos, ¿eh? Que un día te despiertas con un sinfín de posibilidades y acabas hecho un pincho en un momento, ¿eh? Aunque, bueno, estoy abierto a nuevas experiencias pero, vamos, es un poco drástico, ¿no? ¡Adoro Galicia!